Mira, Maite, ¿qué te parece que Julián piense ahora que fue un gran error dejarte...? Pues no sé, no lo he visto, pero bueno, libre de decir lo que quiera. ¿Qué te parece que te diga que no tiene muy claro que esté enamorado ahora de Isabel Pantoja? Yo lo tenía claro en el principio. Pues Visto dice que la escribiera un libro. ¿Qué piensa de qué puede decir de él o si tiene miedo? Yo no tengo miedo, ninguno. No tengo miedo, que lo escriba y que ponga la verdad.